Reciban el saludo de su servidor Rodante Abad de una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar de una planta que todavía en esta parte del mundo sigue siendo exótica pero cada vez se cultiva con mayor intensidad, es una planta que ya está en todo el mundo, este hermoso árbol frutal se cultiva de forma ornamental y también por la fruta la poma rosa, poma rosa o también se le conoce como la manzana de agua, aunque de manzana no tiene mucho es una fruta que tiene sus condiciones particulares, este árbol puede llegar a crecer hasta 15 metros sus flores son muy bonitas, se forman en racimos al final de las ramas y de la siembra, su siembra es por semilla puede demorar en dar frutos hasta unos 4 años, es una planta de hoja perenne, es auto fértil como dicen necesita de las abejitas, de las avispas, del viento para poder fertilizar sus flores, es una planta que prefiere un suelo húmedo, aunque puede soportar muy bien también las sequías, pero requiere siempre la humedad no el encharcamiento, prefiere suelos profundos, puede crecer en suelos arcillosos, no es muy exigente en suelos, lo que si requiere un clima cálido, esto es una planta tropical, así que humedad y calor, también puede crecer en semisombra, pero no en condiciones de frío, el marco de plantación entre planta y planta es entre 7 a 8 metros, es una planta de gran tamaño, siempre es muy sencilla, de la propia fruta se saca la semilla, la semilla se puede hacer es un semillero, como se suelen hacer los semilleros, tierra fértil, humedad, que no le de sol directamente, y ahí va a brotar la semilla, esta planta en condiciones de fitosanitarios, tiene pocos enemigos, pero siempre hay que ver el tema de la humedad sobre todo, y el tema de el calor, que le de luz, que le de sol, muchas de nuestras plantas mueren, no necesariamente por falta de riego, sino por exceso de agua, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando está en esta etapa así pequeña, siempre humedad, no encharcamiento, a esta planta se le atribuyen varias propiedades medicinales, sabemos que aquí, en la política del canal, no recomendamos las plantas en este aspecto medicinal, no porque no tengan esta condición, sino porque no vale autodiagnosticarse, mucho menos auto medicarse, pero es una planta, una fruta muy nutritiva, no solamente la fruta, sino también de sus hojas, si hacen muchas infusiones, si hacen ensaladas, entonces es una planta que se aprovecha del fruto, como también las hojas, y como digo, tiene una flor muy bonita, la poma rosa, una fruta que si usted todavía no la ha consumido, la puede ir exigiendo en sus mercados de fruta, una fruta muy deliciosa, ideal para la gente que tiene colesterol, diabetes, que no puede comer azúcares, es una fruta muy, muy completa, como digo, muy bonita, si se requiere tener espacio para tener esta fruta por su gran tamaño que tiene, si usted quiere saber más sobre las plantas, quiere sembrar sus propias hortalizas, plantas aromáticas, quiere saber cómo curar las plantas con las propias plantas, quiere hacer abondos orgánicos, y otros importantes temas, le suscribimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Elmir Espinoza Ayas y su servidor Ruzlante Abá, son cinco capítulos en formato pdf, formato digital, más de 200 páginas, totalmente actualizado, a 5 soles en el Perú, y a 2 dólares a los amigos en el extranjero, en la descripción del vídeo está nuestra cuenta, en el banco continental, y en el banco de crédito, y aquí en el Perú, con el número de celular, la opción YAPE, también le sugerimos suscribirse a nuestro canal de Youtube, como Aranta Ricardo Zapata, para seguir compartiendo más vídeos como este, en nuestra página en Facebook, como Viveros Sin Fronteras, y si usted es de Lima, y de Lima Sur, lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores, en el sector 3, Grupo 11, Manzana de Lote 1, de Vía El Salvador, en horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para seguir compartiendo más temas sobre nuestras amigas las plantas, y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana. Gracias. 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 Gracias.